Vamos a mirar, aquí en la universidad hay un problemita de paro, ¿listo? A ver si nosotros probemos, ahora que tengo esta semana que haya paro, a ver si vemos clase unos días, ¿qué días pueden ustedes? Pero es que el problema es Carlos, el que no vino, porque él está trabajando en el SENA. Bueno, entonces dame una cosa, ¿a qué horas trabaja él? ¿Cuánto mañana? ¿En la tarde no? No. Sería de dos, a cuatro, porque si nosotros tenemos clase de las cuatro en adelante. ¿Y qué días tienen clase de cuatro? Hoy, el miércoles, el jueves, el viernes. El viernes, a qué hora, ¿sabes? Entonces, entonces, vamos a, mañana tenemos clase a qué hora, Betina, a las ocho. Mañana tenemos clase a las ocho, ¿cierto? Sí. Sí. Y, y el programa, el próximo lunes, a las dos. Sí. Sí. Listo. Entonces, tenemos lunes y martes, los lunes a las dos, y los, y los, y los martes a las ocho, a las ocho. A las ocho. ¿Listo? Sí. Muy bien. Vamos a, vamos a repetir la, la clase que usted mio, que vamos a, vamos a, ¿ustedes qué han visto de esa clase? ¿De cuál? No, prueba de la primera, no, ¿verdad? Ah, bueno, entonces vamos a empezar con funciones vectoriales. Funciones. Con variables. Vectoriales. ¿Sí? Sea, R sub T, ¿sí? El vector posición. Posición, determinado, como, R sub T, igual, a F de T, coma, G de T, ¿sí? Y este es igual, a F de T, en la base I, más F de T, en la base J, ¿sí? En dos dimensiones, para tres dimensiones, tenemos, que R sub T es igual a F de T, coma, G de T, coma, H sub T, ¿sí? Y esto es igual a tener que F de T, en la base I, más G de T, en la base J, más H de T, en la base K, ¿sí? Vamos a mirar gráficamente lo de la curva, en una curva, ¿sí? Este sería en dos dimensiones, en el punto, vamos a hacer el punto, X, T sub cero, coma, Y, T sub cero, ¿sí? Donde R sub T es igual, ¿sí? A X sub T sub cero, coma, Y, de T sub cero. Ese sería el vector posición. ¿Qué puede ser el punto, X, T sub cero? ¿Qué puede ser el punto, X, T sub cero? ¿Sí? ¿Lo puede ser el punto, X, T sub cero? esta sería la curva C la curva C y este cual punto sería muchachos este sería el punto X T sub cero Y T sub cero Y Z T sub cero sería en tres dimensiones para un determinado valor paramétrico digamos que T sub cero para el vector posición de un punto P sobre una curva C Listo Límite de una función vectorial si existe los límites Límite cuando T tiende a de F de T Límite cuando T tiende a de G de T y límite cuando T tiende a de H sub T ¿Sí? entonces entonces el límite cuando T tiende a del valor del vector posición es igual a ¿Qué? al límite cuando T tiende a de F de T coma límite cuando T tiende a de G de T coma límite cuando T tiende a de H sub T ¿Sí? Teorema si el límite cuando T tiende a de R sub 1 T es igual a L sub 1 y el límite cuando T tiende a de R sub 2 sub T es igual a L sub 2 entonces A el límite cuando T tiende a de C por R sub 1 T es igual a ¿Qué? saco la constante ¿Cierto? constante límite de T cuando tiende a del vector posición sub 1 pero este límite es igual a ¿Qué? a L sub 1 ¿Cierto? Sí entonces sería constante por L sub B B límite cuando T tiende a D C ¿Sí? No de C no de R sub 1 T más R sub 2 T ¿Esto es igual a qué? ¿Qué? límite límite cuando T tiende a de R sub 1 T más límite cuando T tiende a ¿A de quién? R sub 2 T ¿Pero este es igual a qué muchachos? ¿Eso es igual a qué? límite cuando T tiende a R sub 1 ¿Es igual a qué? a L1 a L1 muy bien más el límite de R sub 2 T que es igual a qué? a L2 a L2 muy bien ¿Está claro? bueno vamos a mirar el C límite cuando T tiende a de R sub 1 T por R sub 2 T esto es igual a tener límite cuando T tiende a R sub 1 T por límite cuando T tiende a de R sub 2 R sub 2 T ¿Esto es igual a tener qué? l sub 1 muy bien l sub 1 por l sub 2 vamos a mirar lo que es continuidad se dice que una función es continuo en T igual a si 1 si R sub A está definida 2 si existe el límite cuando T tiende a de R sub T ¿Cierto? y 3 si el límite cuando T tiende a de R sub T es igual a R sub A ¿Está claro? si muy bien vamos a mirar lo que es el vector unitario tangencial unitario tangencial ¿si? el vector unitario tangencial es igual a que? a T de T es igual a 1 sobre la norma ¿si? de la primera derivada del vector posición por la primera derivada del vector posición ¿como la norma del vector unitario tangencial es igual a que? la raíz no es unitario si es la norma si ¿está claro? es unitario vemos que si T y si T es derivable entonces T' de T es ortogonal a T ¿si? y el vector unitario normal que llamaremos N sub T tiene la misma dirección 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 de T' T vamos a definir ¿está listo? el vector unitario normal el vector unitario normal lo vamos a expresar como N sub T es igual a 1 sobre la norma de T' T o sea la primera derivada la primera derivada de T por la primera derivada de T ¿si? y vamos a hacer su gráfica ¿si? vamos a hacer la gráfica vamos a hacer la gráfica ¿si? este sería T de T y este sería el vector unitario normal ¿si? ¿cómo el vector unitario tangencial y el vector unitario normal se representan por segmentos dirigidos dirigidos se toma el punto inicial al punto P al punto P de la curva C correspondiente a T vamos a hacer un ejemplo ¿si? sin ejemplo no no miramos nada muy bien ejemplo si se se hace la curva plana la curva plana determinada por el vector posición R sub T igual T a la dos I más T J encontrar el vector unitario tangencial y el vector unitario normal ¿si? ¿si? ¿cómo? ¿cómo? se ve en la curva menos que se ve mejor bueno entonces miremos el ejemplo para encontrar estos dos vectores unitarios ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? la derivada de la derivada del vector posición entonces sería R' de T es igual a dos T y más J ¿si o no? sí muy bien entonces ¿cuál sería el vector tangencial unitario? uno ¿sobre quién? sobre la norma sobre la norma pero la norma de T de RT es igual a ¿qué? raíz cuadrada de ¿quién? dos T a la dos ¿si o no? más uno a la dos ¿y eso es igual a qué? a raíz cuadrada de ¿quién? cuatro T a la dos más uno ¿estamos de acuerdo? sí que me multiplica a R' de T que es ¿quién? dos T y más J ¿si o no? sí ¿qué dudas hay? pues se le saca la norma la derivada ¿sé? sí claro correcto Betín tenés este negro no perdón este que más ligadito ese es ya vamos a decir eso ¿está claro esto o no? sí muy bien pero ¿cómo podemos por propiedades de los exponentes sería uno sobre cuatro T a la dos más uno expreso raíz cuadrada como un exponente o un fraccionario sería igual a qué? a un medio que me multiplica dos T y más J ¿estamos de acuerdo? sí muy bien entonces ya encontramos ¿qué? el vector se me acaban de las tres que va a llevar a este que todo sí este es todo esto ¿no? se me ha llevado en un cociente por fuerza por fuerza por fuerza al precio al precio te las quedan y te los caigan a los que hay dos T sobre cuatro te las cuatro más uno y medio la dirección y más cuatro ¿qué? 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 porque así ¡Vamos! ¡Vamos! La derivada, ya veo por lo de abajo. Un poco. Claro, pues aquí no hay ya ni le pongo. ¿En la copia? Sí. Ah, sobre el... ¿No queda ahí esta? Sí. Uy, este, me notas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 No, no, no. Bueno muchachos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el vector unitario tangencial acá? ¿Cuál sería? 2, 2t sobre 4t al cuadrado más 1 al lado medio, ¿en cuál base? En la base i más 1 sobre 4t al cuadrado más 1 al lado medio, ¿en la base? Ahora vamos a encontrar el vector unitario normal, ¿cómo lo encontramos? Vamos a encontrar N de T. Entonces, tenemos que encontrar la primera herida del vector unitario tangencial, ¿cuánto nos da eso? Entonces, ¿empiecen a trabajar? Sí, ya estamos ahí mismo. Este otro cuadrado sería 4t al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuál sería el vector unitario tangencial? ¡Gracias! 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 Pero si se puede volver todo el mundo, ¿eh? Tienen el mismo... ...el lado... ...el lado... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto les dio, muchachos? ... ... ... ... ¿Le da esto lo mismo que llevo yo acá? ... ... ¿Sí o no? Sí ... La derivada del numerador, ¿cierto? ...por el denominador. O sea... ...llleva de arriba por el de abajo. ...menos... ...ylleva de arriba, ¿sí? ...y él de arriba sería... 2T y esta sería la deriva, la regla de la cadena 4T a la 2 más 1 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, ¿sí o no? sí por la interna ¿la interna es cuál? 8T ¿sí o qué? vamos a ver, ¿qué nos da acá? entonces, ¿qué nos quedaría? 2 sería 2, que me multiplica a 4 T a la 2 más 1 a la 1 medio menos este 2 ¿lo va a cancelar con quién? con este 2 ¿sí? muy bien entonces, ¿qué me queda? 8 T a la 2 que me multiplica a 4 T a la 2 más 1 a la menos 1 medio sobre 4 T a la 2 más 1 a la 1 medio a la 2 ¿cierto? más por menos más más por menos ¿sí o no? ¿me da qué? menos ¿sí o no? menos ¿qué? este 8 8 sobre 2 ¿me da qué? me da 4T ¿sí o no? menos 4T ¿sobre quién? sobre ¿se están llevando allá o no? 4T a la 2 más 1 a la 1 medio a la 2 ¿cuánto me da? 4T a la 2 más 1 4 4T menos 4T que ojo que aquí falta una cosita 4T que multiplica a qué? a 4 2 a 4T al cuadrado más 1 elevado a la qué? a la 1 medio sobre 4T a la 2 más 1 elevado a la 1 ¿está claro o no? sí muy bien pero acá hagamos una cosa aquí podemos hacer qué? esto es igual a tener qué? 2 que multiplica a 4T a la 2 más 1 a la 1 medio menos 8 T a la 2 este que está negativo lo va a bajar positivo entonces ¿qué me queda? 4T a la 2 más 1 a la 1 medio sobre 4T a la 2 más 1 este 1 medio se me va con este 2 ¿sí o no? sí menos 4T sobre este que está negativo lo bajo positivo 4T a la 2 más 1 a la 1 medio sobre 4T a la 2 más 1 ¿sí o no? ¿está claro o alguna duda? ¿no? sí no hay duda muy bien entonces vamos a hacer acá en este término mínimo como un divisor entonces ¿qué nos quedaría? nos quedaría 4T a la 2 más 1 a la 1 medio ¿qué le hace falta al 1 para que sea igual a este término? todo este término ¿cierto? sí 4T a la 2 más 1 a la 1 medio por 4T a la 2 más 1 a la 1 medio ¿me da qué? 4T a la 2 más 1 ¿sí o no? ah no porque es que esas son bases ¿sí? ya ahorita cuando terminemos cada parte dejamos la base usted puede colocarle aquí no hay ningún problema la voy a colocar con rojo ¿sí? la base I y a este otro término le colocas ¿qué? la base J y J ¿sí? si te gusta así organizado yo lo voy haciendo y al último le coloco la base no hay ningún problema ¿listo? menos 8T al cuadrado sobre 4T a la 2 más 1 ¿está claro? ¿sí o no? ¿y aquí qué me queda? aquí vamos a hacer alternos internos ¿sí o no? entonces ¿qué me quedaría acá? menos 4T 4T a la 2 más 1 a la 2 medio por 4T a la 2 más 1 ¿cuánto me da? 4T a la 2 más 1 a la 3 medios ¿sí o qué? sí en la base J nos falta solamente este pedacito ¿listo? hasta acá no hay ninguna duda yo creo que no hay ninguna duda porque esto es cálculo 2 muy bien entonces ¿cómo quedaría esto? sería multiplico 2 por 4T a la 2 ¿me da qué? 8 T a la 2 2 por 1 me da 2 más 2 menos 8T al cuadrado sobre hago alternos internos 4T a la 2 más 1 a la 1 medio por 4T al cuadrado más 1 a la 1 ¿me da qué? 4T a la 2 más 1 a la 3 medios ¿puedo cancelar este? y puedo cancelar este menos 4T sobre 4T a la 2 más 1 a la 3 medios ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces ¿qué me quedaría? esto en la base y en la base j y esto igual a qué? a 2 sobre 4T a la 2 más 1 a la 3 medios en la base y menos 4T sobre 4T a la 2 más 1 en la 3 medios en la base j ¿estamos de acuerdo? sí muy bien entonces este sería ¿qué? la primera derivada del vector tangencial entonces como me queda voy a sacar factor común sí voy a sacar factor común 2 sobre 4T a la 2 más 1 a la 3 medios que me multiplica ¿a quién? ahí menos ¿quién? menos 2 ¿qué? que a 1 menos 2 j 2 t j muy bien muy bien esa sería la primera derivada del vector unitario tangencial entonces ¿qué tenemos que encontrar? la norma de la primera derivada del vector unitario tangencial ¿cuánto nos da eso muchachos? ¿cuánto nos da eso? ¿cómo nos quedaría eso? nos quedaría 2 4T a la 2 más 1 a la 3 medios elevado a la 2 menos no más menos 4T sobre 4 T a la 2 más 1 a la 3 medios elevado a la ¿qué? al cuadrado ¿cuánto nos da eso? hagan ustedes la operación que les da ya esto es igual a 4 ¿sobre quién? 4T a la 2 4T a la 2 ¿sí? 4T a la 2 más 1 a la 3 más 16T a la 2 sobre 4T a la 2 más 1 más 1 a la 3 ¿sí? muy bien terminen a ver ¿qué les da eso? pues el 4T a la 2 ¿quién? el 4T a la 2 más 1 el el segundo 4T a la 1 que a la 2 a la 2 es a la 3 medios ¿por qué a la 2? no, pues el segundo ya después te le dan al cuadrado no el primero y no el otro el otro también estaba a la 3 medios claro claro sacamos factor común claro sacamos factor común ah, sí, sí y ese menos porque pasa más ah, porque no vea este más es la sumatoria de cada uno pero como esto es elevado a una potencia par todo número negativo a una potencia par ¿te da qué? sí, positivo positivo a una potencia par ¡sí, positivo o que? ¡Vamos a ver! ¿Cuánto le da? Una sobre la raíz, pero no puede sacarlo sin cuantos. ¿Cuánto le da? ¿Estamos en lo mismo? Sí. Muy bien. Esta sería la norma del vector unitario tangencial. Sería 2 sobre 4T a la 2 más 1. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a encontrar la norma. Nos vamos a encontrar el vector normal tangencial. ¿Cierto? El vector normal tangencial es igual a qué? A1 sobre la norma. ¿Sobre la norma? ¿Sobre la norma de quién? Eso. Entonces sería 2. ¿Sobre quién? 4T a la 2 más 1. ¿De acuerdo? Por la derivada... ¿Sí o no? Sí. Vector tangencial. La derivada del vector unitario tangencial que sería 2, 4, T a la 2 más 1 a la 3 medios que multiplica a quién? A1 menos 2T, J. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto les da eso? Entonces vamos a hacer alternos internos. Entonces, ¿qué me queda? 4, T a la 2 más 1 sobre 2 que me multiplica a 2. Sobre 4T a la 2 más 1 a la 3 medios. ¿Sí o no? Que me multiplica A1 menos 2T en la base J. ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Estaba viendo qué? Acá, acá. Está más fácil acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Cancelo este y cancelo este. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué me quedaría? Pero aquí 4T al cuadrado más 1. Luego, si lo hago negativo, por 4T a la 2 más 1 a la 3 medios, ¿me queda qué? 4T al cuadrado más 1 a la 1 medios. ¿Estamos claros? ¿Por qué haría 1 medio? Mira. Este que está positivo lo bajo negativo. ¿Cierto? ¿Y sería qué? Menos 1 medio más 3 medios. Porque tiene la misma base. Menos 1 medio más 3 medios me da qué? ¿1 medio sí o no? Sí, pero sí. Muy bien. Entonces, este sería el vector unitario tangencial. ¿Sí? Ya ustedes, este fue el otro fue un ejercicio que realizamos en clase. ¿Ya ustedes realizan más ejercicios? Sí. En la casa. ¿Hay alguna duda de esa primera clase? ¿Hay algún problema? Lo más importante es tener en cuenta las propiedades de la derivada de un consciente y un producto. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, quedamos listos para mañana. ¿Listo? Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo nos vas a mandar? ¿Los ejesos quedó? Dijiste que no los ibas a mandar. Ah, bueno. A ver si los mandó ahora. A ver si los mandó ahora. Ahora que estamos como libres, voy a mandar eso ahora. Voy a hablar con Milena. Voy a hablar con Milena. Yo los tengo en la oficina y se los mando. ¿Listo? Bueno. Hasta luego. Feliz día. Gracias.